¡Suscríbete! Esperamos un poquito nada más Y la carta en este momento acaba de viajar De la baraja, acaba de salir volando Y esta me consiguió de mi propiedad Mírala, y enséñásela a todos ¿Era esa? ¿Esta? 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 Lo que sucedió es que viajó toda la baraja en mi bolsillo Pero una que me quedó en la mano Muy bueno, muy bueno Gracias por los aplausos económicos Mirá, vamos a hacer ahora sí la última ilusión De esta manera